Rosita, ¿dónde estamos? Regina, ¿ya volviste? Estamos en la unidad administrativa sur de Zapopan O en poquitas palabras, de las águilas, ¿no? O en los perritos Las águilas Ah, bueno, estamos aquí en frente de una casilla administrativa y la gente está enojadísima porque no hay, no hay boletas pero ahí dicen que es fraude, pero ahí dice que solo son 750 boletas por casilla especial Una casilla especial es cuando tú, por ejemplo, tú vives en Colima y te vienes para acá y no tienes dónde votar, pues votas por tu credencial ¿Quieres saber por qué dicen que es fraude? Sí Es que solo hay 750 boletas que son que se habían acabado y por eso dicen que es fraude ¿Ah? Ah Es una hojada ¿Una hojada? Como este hace rato de... Regina, ¿sí sabes que marcaron al azul cuando votaron? A ver, aquí está Acá, en su nariz Acá, en su nariz Acá, en su nariz Regina, el ceo y... ¡Azul! ¿Desde dónde? Desde las águilas Y ya Y ya Y ya